Y seguimos bailando, y seguimos gozando con los girasoles de Cajamarca Rigo, sí, 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 guármame, toma, sí Mendocita se llamaba, y de sangre muy ardiente Era un hombre bravo y macho, con cualquiera era valiente Era un hombre bravo y macho, con cualquiera era valiente Las mujeres fue su hobby, quiso a una, quiso a otra Las mujeres fue su hobby, quiso a una, quiso a otra Pa' gozar así en la vida, fue gallero de primera Pa' gozar así en la vida, fue gallero de primera Moviendo la cintura, moviendo la cintura Rigo Blacas, gordas, toditas son, ay que rico para gozar Blacas, gordas, toditas son, ay que rico para gozar Blacas, gordas, toditas son, ay que rico para gozar Mentosita, morio y su ley, por mujeres ni que hablar Mentosita, morio y su ley, por mujeres ni que hablar Marinho Ruco y nos vamos recorriendo Norte, Centro, Sur y Oriente Completely Gózalo, tarhuitas, gorditas, negritas, tarhuitas, todas son igualitas para mí Sí, 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 bózalo Las mujeres fue su hobby, hizo a una, hizo a otra Las mujeres fue su hobby, hizo a una, hizo a otra Pa' gozar hacia esa vida, fue gallero de primera Pa' gozar hacia esa vida, fue gallero de primera Todito lo recordamos, tocando los acordeones Todito lo recordamos, tocando los acordeones El patita ya se lo fue, ha dormido eternamente El patita ya se lo fue, ha dormido eternamente Placas gordas toditas son, ay qué rico para gozar Placas gordas toditas son, ay qué rico para gozar Mendozita murió y su ley, por mujeres ni que hablar Mendozita murió y su ley, por mujeres ni que hablar Placas gordas toditas son, ay qué rico para gozar Placas gordas toditas son, ay qué rico para gozar Mendozita murió y su ley, por mujeres ni que hablar Mendozita murió y su ley, por mujeres ni que hablar Mendozita murió